¿Qué tal? Muy buenos días. En Puerto Vallarta, 24 grados centígrados, la temperatura en promedio, 31 la máxima, 23 la mínima, el amanecer a las 7 con 53. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y es que sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida, en la seducción, en la vida profesional, en nuestro autoestima. El sistema genera seguridad en uno mismo y en los demás, además de que es contagiosa. Hay risas que de verdad tú las escuchas y te mueres de la risa, te contagias. Es una vitamina que debemos de practicar toda la vida. Sonreír incluso es difícil, es contradictorio, es polémico, pero también hay que sonreír ante las adversidades. Definen comisiones del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Lleva el DIF, Prevención de Riesgos Psicosociales a los Estudiantes. Golpeada y acuchillada, dejan por muerta a una jovencita. Te voy a platicar esta historia. La hallaron lesionada de la cabeza y con una herida en el cuello. Bañada en lodo, salió de un terreno baldío en donde la dejaron pidiendo ayuda. Fue llevada de urgencia al hospital regional. Una jovencita de apenas 19 años de edad fue dejada por muerta en un terreno baldío ubicado en la colonia Villa Las Flores, lo que generó movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. Esta chica, Minnelli López, de 19 años de edad, dijo ser vecina en la colonia Villa Las Flores y fue encontrada con lesiones considerables en la cabeza y en el cuello, pero además estaba enlodada, lo que indica que la mujer la dejaron tirada en este lugar, la vieron por muerta, pero afortunadamente con lesiones herida y vive para contarlo. La policía estatal detuvo a un sujeto en posesión de huevos de tortuga, lo cual es un delito. Un auto machuelo y volcó en el boulevard de la Riviera Nayarit. Los policías internos del centro de rehabilitación también eran explotados laboralmente. Después de todo lo que se ha dicho, la explotación laboral, lamentablemente. Hay un grave problema en el municipio de Puerto Vallarta con la infraestructura en estas intersecciones de las alcantarillas y de las rejillas en todas las avenidas, que no son muchas, pero sí de igual importancia a todas en el municipio de Puerto Vallarta. Los colegios de arquitectos, los menos interesados en los talleres de consulta metropolitana, los exhibieron en la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y fue la directora, Adriana Jiménez Guzmán, quien lo comentó. Y ahí mismo, también Ignacio Chaboya, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, hizo un amplio reconocimiento al trabajo del alcalde en el tema, precisamente en el tema metropolitano de la Bahía de Banderas. Y estas consultas que se están llevando a cabo y que terminan el día de mañana. Círcula en la red, nota por nota, AMLO promete que la Sedena dará a conocer todos los contratos relacionados con Spyware Pegasus, con este asunto del espionaje. Tras revelación de ejército espía, García Vilchis exhibe contratos publicitarios de Animal Político. El llamado de la Auditoría Superior de la Federación, que alertó a Sedena de un ataque de hackers, pero que fue ignorado. La reveladora carta de un general que pugnó por impedir excavaciones de cuarteles militares. Rosendo Gómez fue nombrado como nuevo fiscal para la investigación del caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República, alerta migratoria contra García Gabeza de Vaca, emitieron orden de arresto contra él y el asunto en Tamaulipas y las elecciones. Vaya encontronazo, vaya dimes y diretes, vaya tipo de discurso en el Senado de la República. Lili Tellez balconeó a senadora de Morena, que la encaró en la tribuna, supongo que no anda armada. Eso fue lo que le dijo. Y los dimes y diretes, también el agarrón en el Senado de Lili Tellez y Citlaly Hernández, protagonizan pleito en el Pleno del Senado. Y ahí están los audios, ahí están las transmisiones y las notas informativas respecto al lamentable papel de algunas de las senadoras allá en el Pleno, en la capital del país. Ya son las 5 de la mañana con 57 minutos. Hoy es jueves 6 de octubre. Que tengas una excelente jornada. Cuídate mucho y estamos al pendiente para más información. Aquí en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Mi nombre es Mauricio Lira.